Hola a todos, aquí el guerrero Yauja, hoy quiero compartir con ustedes la información más reciente de la nueva película del MonsterVerse, el día de ayer Legendary Pictures compartió el primer teaser oficial y el nombre de la película, esta nueva entrega del MonsterVerse se titula Godzilla X Kong el nuevo imperio, el teaser muestra una silueta de un nuevo titán sentado en un trono, después la cámara se aleja y podemos ver los huesos de otros caillus tirados en el suelo, luego tenemos un primer plano de los cráneos de Godzilla y Kong, también podemos escuchar el rugido de ambos titanes, en la parte final del teaser tenemos el logo y el nombre oficial de la película, por último tenemos un primer plano del nuevo titán, debo mencionar que no tenemos información de este nuevo caillu, pero la silueta vista en el teaser hace pensar que se trata de un orangután gigante, sobre todo por el pelaje rojizo y los brazos delgados, otro dato que llama la atención es que los ojos de este nuevo titán son de color azul como los de Godzilla, muchos ya teorizan sobre este nuevo caillu y lo que puede pasar en la película, pero debo decirles que los primeros filtrajes de las ideas conceptuales apuntaban a la creación de clones de Godzilla y Kong en la película, podría tratarse de un clon híbrido, pero solo el tiempo lo dirá, lo curioso de la situación es que si se confirma la existencia de un orangután gigante como villano, todo esto va a dar para muchos memes, lo único seguro es que Legendary consiguió lo que quería, que el mundo esté hablando de su película, por otro lado la sinopsis de la película Godzilla x Kong el nuevo imperio es la siguiente, sigue una nueva aventura enfrentando al todopoderoso Kong y al temible Godzilla, contra una colosal amenaza no descubierta, escondida dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia y la nuestra, la película se estrenará el 15 de marzo de 2024 y hasta aquí el video de hoy, díganme ¿ya sabían de la existencia de esta nueva película de Godzilla y Kong? ¿les agrada la apariencia de este nuevo titán? háganmelo saber en los comentarios, en el próximo video vamos a hablar del Feral Predator y su comparativa de tamaño con el Wolf Predator, un saludo para todos los suscriptores y hasta la próxima.